Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video de recomendaciones en Casa Deportes Estos son 5 equipos para tu modo carrera Aquí te recomiendo 5 equipos en esta edición de equipos españoles Para que tu dirijas en el modo carrera con algunas recomendaciones en cuanto a los fichajes Que les voy a mostrar unas preselecciones para que puedan aplicar inclusive para los 5 equipos como ustedes deseen Y claro algunas sugerencias, datos, vamos allá Y el primer equipo que te voy a recomendar el día de hoy es el Tenerife de la segunda división española La Liga Adelante, vamos a hacer unas pausas en los jugadores, les voy a presentar la plantilla Voy a hacer pausa en los jugadores que van a ser clave en tu once inicial o para todo el modo carrera Tengo unas estadísticas como por ejemplo para que las consideres y tomes este equipo Tenerife ha estado 13 temporadas en la primera división en la Liga BBVA Siendo la última vez que estuvo en la temporada 2009-2010 Así que vas a tener el trabajo de regresarlos a la máxima división española Y enfrentar los equipos como el Real Madrid-Barcelona-Atlético de Madrid Vamos a conocer a los jugadores que estarás dirigiendo Tienes a Dani Hernández, un portero muy interesante Que sabemos que los porteros por alguna extraña razón comienzan a crecer a partir como de los 26 años También Roberto es una muy buena ofición de portero Así que yo no me fijaría mucho en los porteros Recuerden en los jugadores que hagamos más pausas Son los jugadores que tienes que tener a consideración Uno de ellos definitivamente es Jorge Sainz de 18 años de edad Y está mostrando gran potencial en la parte inferior de la derecha Tienes el presupuesto de transferencias y el presupuesto en sueldos Que tendrás y podrás operar con ellos Con este equipo tienes muy poco dinero realmente Así que en la primera temporada yo te recomendaría que vayas por algunos fichajes A manera de sesión Las sesiones te pueden ayudar muchísimo con el Tenerife En España se acostumbran obviamente a fichar a jugadores de equipos de canteras Como el Real Madrid-Barcelona-Atlético de Madrid-Sevilla Para que estén cedidos una temporada en equipos como estos Esto es una práctica común en realidad en todas las ligas en el mundo Ojo también con Cristo González Ojo con Cristo González, tremendo delantero de 17 años Y se acostumbra a fichar obviamente a jugadores de España Algunos jugadores latinoamericanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos No suele haber muchos alemanes en esta parte de la segunda división en España Así que puedes tener eso a consideración si quieres ir por un aspecto más realista O si no puedes considerar los jugadores que aparecerán en la preselección Después de que terminemos con los equipos de la Liga Adelante Porque a continuación te voy a presentar el segundo equipo que puedes dirigir en la Liga Adelante Si quieres un reto de llegar a la Liga BBVA Que claro, ahí vas a tener más problemas Es el Real Zaragoza Equipo que ha estado más tiempo en primera división Ha estado 59 veces en primera división La última vez o la última temporada fue la 2012-2013 Para este conjunto que ya conocemos a los jugadores Los comenzamos a ver uno por uno desde la portería hacia la delantera Los equipos se construyen normalmente de atrás hacia adelante Ya saben, vamos a detenernos en los jugadores en los que puedes construir tu modo carrera Alrededor de ellos en la parte inferior de la derecha aparece el presupuesto Zaragoza que es mayor, es mayor, ojo con Jesús Vallejo Que está cedido, pero es muy muy buen jugador 74 y tiene 18 años ¡Diablos! Tienes que hacer lo posible por retenerlo también Ojo con Leandro Cabrera Aparecía el presupuesto, les comentaba también aquí Pueden buscar algunos jugadores en sesión Aquí tienes un poco de jugadores un poco más interesantes O al menos en mayor cantidad También ojo con este Papemali Dianaca O Diamanca, perdón Es un muy buen equipo Ya les comentaba esos datos Es creo que más conocido para en la parte de acá de América Si me estás viendo en México, Argentina, Colombia Creo que te sonará más el Real Zaragoza En México recientemente ahí estuvieron jugadores como Pablo Barrera Seguramente lo recuerdes Y tendrás que regresar al Zaragoza Que es un equipo histórico Histórico en España Está en la segunda división Y tienes un plantel lo suficientemente necesario para hacerlo Jean-Marie Dongutzafak Exjugador del Barcelona Muy bueno en este FIFA Que te lo recomiendo bastante Estos son tus objetivos Luis Carrera se llama el entrenador También no sé si viene ese dato con el TNIF Pongo los nombres de los directores técnicos En la realidad Por si no eres de los que gustan mucho De tomar con un entrenador ficticio Si te gusta eso Yo te recomiendo inclusive Que hasta tomes jugadores retirados Y como que si sean entrenadores Estos son datos que muchos me han preguntado Carlos, ¿Cómo haces para no aburrirte en los modos carrera? Esto es lo que yo hago Siempre me voy por la línea del realismo Fijarme en jugadores jóvenes españoles Ver que equipos tienen buenas relaciones históricamente Y ver que si pueden haber sesiones Aunque esto realmente no afecte mucho en el juego Pero tú lo puedes considerar Y eso créeme que te ayuda bastante En estas preselecciones te muestro jugadores Desde para una temporada o a más Por eso aparecen como Willy Caballero O el mismo Raúl Gudiño A lo mejor cuando haciendas Puedes traer a alguno de ellos dos caballeros Regresando a la liga BBVA Tal vez le puedas dar minutos a Douglas Pero también tienes jugadores Que puedes fichar desde la primera temporada Con el poco dinero que tienes Puedes intentar traerlos sucedidos O con opción de compra Es una preselección que te puede servir Para cualquier modo carrera Con cualquier equipo español Sobre todo de segunda división Y pensando a dos temporadas Tres temporadas Cuatro temporadas Cinco temporadas Créeme que todos y cada uno de ellos Los he probado Me los han recomendado Y yo los recomiendo Obviamente bastante Normalmente cuando me preguntan Carlos, recomiéndame jugadores Por un modo carrera Siempre los voy a referir A estos videos Porque van a encontrar En estas preselecciones Una amplia cantidad de jugadores Como lo están viendo actualmente En su pantalla De diferentes nacionalidades De diferentes ligas Y de diferentes posibilidades La gran mayoría siempre son jóvenes Porque los jugadores jóvenes Suelen ser más baratos Y suelen ser fichajes comunes Sobre todo repito Concesiones Por ejemplo Fran Villalba Que lo veían en la serie Con el Valencia Es un jugadorazo Su global De verdad es que miente Es un global mentiroso Juega increíble Es muy fácil de manejar A Villalba También tienes por ahí A Enzo Fernández El hijo de Zinedine Zidane Por si se lo quiere sacar Del equipo Para que no le dirija Y seas tú El que desarrolla Este jugador Mano García El Manchester City Unai López Que ya lo veían En videos como Fichajes top Y el mismo caso De Emiliano Buendía Marcos Vinicius Johnny González Estos videos requieren Un amplio trabajo De investigación Y eso me encanta Porque conozco A muchísimos jugadores Algunos los conozco Desde hace mucho Algunos los conozco Desde hace poco De verdad Es una posibilidad De conocer jugadores También para que hagas Todos estos modos carreras Siempre siempre Vas a conocer A alguien nuevo O vas a desarrollar Alguien al que le tienes Mucha fe E imagínate después Que en la realidad Si se cumpla En una realidad Eso es increíble Pero pues bueno Nos vamos a los equipos De la Liga BBVA El siguiente equipo Que te quiero presentar Es el Real Sporting De Gijón Actualmente en la Liga BBVA Están en la posición 19 Así que tienes que salvarlos De el descenso Tienen jugadores jóvenes Por montones Aquí conocemos La preselección Y vas a conocer Algunos de ellos Si eres de España Seguramente este equipo Te debe fascinar En ese aspecto Creo que tienen Un buen fútbol Tal vez seas tú El que tenga que salvar A este equipo Que tiene jugadores Como vas a ver Al central Jorge Merez Increíble Aquí está tu presupuesto De transferencias Y presupuesto salarial Para intentar Traer jugadores cedidos Fichados También ojo Con Igor Linchowski Tremendo jugador En el juego Y en la red Muy interesante Bernardo Espinosa También uno de los jugadores Pilares que vas a tener En este equipo Obviamente que tienes Más herramientas Que en los dos equipos Presentados anteriormente Pero significan Tres retos distintos Tres retos distintos El del Gijón Pues repito Tienes que salvarlos Actualmente están En posiciones De descenso Y uno de los grandes jugadores Que tienes Mientras aquí te presento Los objetivos En la parte inferior De la derecha Omar Mascarell Este jugador De el Real Madrid También te va a ayudar Muchísimo Pero creo que Sabes a quién Me refiero Y que va a ser Uno de los pilares Y que si lo puedes Tener cedido Otra temporada O en algún momento Ficharlo Está apareciendo En pantalla Allen Halilovich Que es una realidad Este muchacho Es tremendo Lo que hace Dentro del campo Dudo mucho Que se vaya a quedar En Gijón Si es que desciende Y Barcelona Tal vez lo quiera ceder A otro equipo De primera división O inclusive Ya incluirlo Al primer equipo La otra gran figura Definitivamente Es Antonio Zanabria Pero también Está cedido Así que uno de tus Grandes retos Va a ser Retener a estos jugadores Cuando se termine La primera temporada Porque créeme Que te ayudarán Bastante Uno de los equipos Con los que he hecho Modos carrera En aproximadamente Tres FIFA consecutivos Es el Málaga Es un equipo Fenomenal Una historia Increíble Para construir En un modo carrera Empezando por su estadio La Rosaleda Que para mí Es un sitio mágico Es uno de los estadios Que más tengo ganas De conocer Tienes una plantilla Fenomenal Plagada De talentos Increíbles En la portería Tienes un duelo Muy lindo Entre Guillermo Ochoa Y Carlos Cavani Que se lesionó En la realidad Por cierto Y Ochoa va a tener Más minutos El Málaga Actualmente Está en la posición Número 12 Están en media tabla Pero tu reto Aquí con el Málaga Será replicar Esa temporada En la que llegaron A UEFA Champions League Y no solo eso Pelearon Al tú por tú En un partido Mítico Épico De antología Contra el Borussia Dornman Donde estuvieron A minutos De eliminar A Borussia Dornman Esta es una De tus principales Misiones Además de desarrollar A esos jugadores Y jóvenes A los que te mencionaba Ignacio Camacho El Pilar De tu equipo En la parte inferior De la derecha Aparecen los objetivos Que cumplirás Que te piden Que te exigen La directiva Ricardo Horta Es uno de los talentos De los que le hablo 74 de Global 20 años de edad Increíble Recio Excelente Mediocampista Que tendrás Que tener Muy Muy en cuenta También tienes A Fernando Tizones Creo que un balance Muy interesante De juventud Y experiencia Dentro de la misma Liga BBVA Que creo que te ayudarán Bastante Y vas a disfrutar Muchísimo De este modo carrera También tienes A Juan Pablo Añor De 75 de Global Y 21 años de edad Increíble 75 y 21 años de edad Y luego tienes Al veterano No duda Jaquín Mastur Que lo tendrá cedido Dos años Jugador perteneciente Del Milan Que en mismo caso Con Halilovich Si quieres Tendrás que hacer Mucho por retenerlo Porque te va a salir caro También tienes A Charles Este tremendo Delantero adelante A Duje Chop Creo que es Chop Roque Santa Cruz Este eterno veterano De mil batallas Él y Y no voy a pronunciar Su nombre A Uche Están cedidos Uno de Tigres Y el otro de Cruz Azul Si no me equivoco De Cruz Azul Está cedido aún Aquí donde hizo Grandes cosas Con Málaga Gonzalo Castro Ex Real Sociedad Cristian Ha sucedido Del Chelsea Pero aquí en el juego Aparece como Perteneciente al Málaga Y el otro equipo Que te quiero recomendar Que es otro reto Diferente Es el Villarreal Club de Fútbol Actualmente posicionados En la cuarta posición De la liga Y entonces me preguntarás Carlos Entonces por qué Recomiendas al Villarreal Si parece que lo están Haciendo de maravilla En la realidad Porque repito Es otro reto distinto Así como puedes tomar Al Real Madrid O al Barcelona Que están destrozando A todos en la realidad También tienes el reto De replicar Lo que está haciendo El entrenador actualmente Marcelino García De Toral O puedes mejorarlo Aquí Si en el Málaga Tenías jugadores talentosos Y jóvenes Por doquier Creo que en el Villarreal Esto se aplica A dos veces Porque tienes para empezar Alfonso Ariola Cedido Y a Sergio Asenjo Tremendos arqueros Mario Gaspar De 79 Global Y la edad Es muy joven A un Mario Gaspar Los jóvenes Los jóvenes Cómo te van a ayudar En esta moca A Mateo Musacchio Un central increíble En el videojuego Víctor Ruiz De 80 Y 26 años De edad ¿Qué me dices? Qué tremendo central Daniel Ebonera No tanto Y luego tienes Una promesa Una promesa Emocionante En Eric Bertrand Baili Que seguramente Si sigues a este equipo Sabes de lo que es capaz Este joven De 20 años Apenas Baili Luego también está Edgar Le Otro exjugador Del Barcelona Algo que les mencionaba Al principio de este video Jaume Costa Es increíble Este equipo Este es increíble Vean 18 años Existente global No me cuentes Eso por favor Es maravilloso Lo que hace este equipo En la realidad Están viviendo Una temporada De ensueños Dirigir al submarino Amarillo Es genial A Jonathan Tanto Santos Que normalmente yo lo utilizaría Como un mediocampista Defensivo No como un medio derecha Pero también puede jugar Y puede ubicar esa posición Samuel Dos de los mejores peinados Dos de los mejores peinados Dos de los mejores nombres Es increíble Es increíble Samu Castillejo Y Denis Suárez No los querrás vender por nada Y seguramente si los vendes Se te van a ir por mucho dinero Tienes la experiencia de Roberto Soldado Que ha llegado Como una aplanadora delantero Y detrás de él a Cedric Bacampo Que también como una aplanadora Dos fichajes que les han funcionado De maravilla Está cedido Leo Vaftis Tao Pero también lo puedes intentar Traer Tienes a Adrián Tienes a cuatro delanteros Tremendos Tienes a cuatro delanteros Que todos son garantía de gol Y estas son las preselección Que puedes utilizar Tanto para el Villarreal Como el Málaga Como el Sporting de Gijón O inclusive ya cuando estés En otras temporadas Con Zaragoza O Tenerife Algunos de ellos son porteros Que podrían ser Una incorporación muy interesante En tu equipo En algún punto De alguna temporada Javier Manquillo Que lo está haciendo de maravilla En el Olympique de Marsella Oscar de Marcos Iván López Van a ver una mezcla De jugadores Latinoamericanos Españoles Y algunos holandeses Que repito No suele haber muchos holandeses Pero claro que es una opción Franceses Si vemos un poco más La opción de Serge Aurier Que yo creo que en este mercado De fichajes Va a salir A como del lugar Del Paris Saint Germain Van a querer posicionarlo En algún equipo Y van a querer Sacar buen dinero de él Porque ya sabemos Toda la controversia Que hubo con el video Que se filtró En Periscope Puedes intentar regresar A Juan Bernat En algún momento De tu modo carrera El exjugador Del Valencia Ahora en el Bayern Munich Que lo ha hecho de maravilla En el Bayern Munich Tengo que decirlo Sergi Samper Uno de los jugadores Más emocionantes Jóvenes Viniendo de la cantera De Barcelona Que obviamente En ese tremendo Medio campo Que tiene el Barcelona Le va a costar bastante Ganarse un lugar Y a lo mejor Tú le puedes ofrecer Un lugar en el Villarreal En el Málaga También ahí ven a jugadores Como Anampalis Mendique Es buenísimo Andrés Cubas De Boca Juniors Carles Gil Del Aston Villa Que seguramente Va a descender Y lo puedes traer Muy baratito Al equipo También ahí ves Por ahí A Álvaro Vadillo A Carles Gil A Codentín Tolizó Que lo ves En el modo carrera Con el West Ham United Víctor Camaraza Una de las sensaciones De la liga Ahí también tienes Alfonso González De México Que es una también De las sensaciones Que se ha quedado Un poco estancado Que a lo mejor Puede ser por el tema De mentalidad Pero es un jugador Talentoso Que ha demostrado Su calidad Ya lo repito Jefferson Montero Dennis Praet De Lander Edwin Crackdona Que hay rumores Que el Bayern Munich Está interesado en él Pablo Sarabia Que para mí Es un jugador Infravalorado Es tremendo Ese jugador Brian Ravello Puedes traerlo De regreso A la liga Viva actualmente En Santos Laguna Lucas Lima Que lo viste En la serie Que teníamos Con Pro Evolution Soccer Ganso Una promesa De Brasil Que se quedó Un poco en promesa Y eres un jugador Que es bueno A secas En la liga brasileña Tienes otros Tienes otros Aspectos de jugadores Tienes otros Características Otros tipos de fichajes No solo jugadores jóvenes Como ya les mostraba Christian Tello Al mismo regreso Tal vez de Callejón En algún momento A Lucas Pérez Que también es una sensación En la liga Viva con el Deportivo La Coruña Pulido Y puedes traerlo A la liga española Lucas Melano Que es una de las grandes Estrellas de la MLS Gustavo Bowe Que está on fire Con Racing Es increíble Las preselecciones Que les presento Espero que les sirvan Para estos cinco equipos Si decides tomar Un modo carrera con ellos O para los modos carrera Que tú decidas hacer En España O en otras ligas Recordando los Los datos O recomendaciones Que te doy De los fichajes De nacionalidades Que se acostumbra A tener visorías O que se acostumbra A fichar Leales youtuberos Esto es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Si son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y por contactarme De forma más directa No olviden comer frutas Y verduras Y ahí nos solemos